Fórmula ganadora para Colombia. Yo propongo para Colombia lo mismo que el presidente Biden para los gringos. Primero, salud y educación al alcance de todos. Segundo, subir los impuestos para los ricos ricos que son poquiticos, no pasan de mil, y bajarlos a la clase media y a los más pobres. Tercero, renta básica universal para cuatro millones de familias, incluyendo dueños de restaurantes pequeños, comercios, trabajadores del turismo formal e informal afectados por la crisis del coronavirus. Como cuarto punto, protección de Santurban y de todos los recursos naturales de Colombia. El quinto, respeto absoluto por la vida y los derechos humanos de todos los ciudadanos. El lunes, 16 a las 7 y 30 de la noche, hablaré del presupuesto del 2021 con el que Duque y Carrasquilla nos quieren terminar de hundir y del presupuesto que deberíamos tener para después de las elecciones del 2022. Se sorprenderán de ver cómo puede cambiar la vida de millones de colombianos con solo salir del despilfarro, la corrupción y la politiquería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!